Yo estaba yendo durante la pandemia a republicanos, de hecho mexicanos nacionalizados, estadounidenses, que tienen mucho interés en ser republicanos, cuando en la administración durante la pandemia a los empresarios, pequeños empresarios que eran de origen mexicano, se les estuvo dando un bono, creo, de mil dólares, y los mexicanos republicanos en Estados Unidos, migrantes, ya con residencia de Estados Unidos, se quejaban porque la administración de Biden estuvo dándoles ese bono a estos mexicanos que estaban allá, ¿no? Pero obviamente la idea es la misma, si estaban contribuyendo con los impuestos de Estados Unidos, pues qué de malo tenía que durante la pandemia les ayudaran para que no cerraran sus negocios, ¿no? Yo creo que el trasfondo de este problema, queridos compañeros, es que es un gran tema para utilizar en la política. Es un tema de odio. De odio, bueno, es de que todos estamos hartos de que hay mucha gente, que vienen, que esto, que lo otro, todo lo que tiene que ver con inmigración. Por eso muchos mexicanos apoyan a Trump, porque de ellos nos están quejando. Es muy polilaisante. Eso, mucho. Entonces, es una gran herramienta política para hablar de eso. Voy a más a deportar porque todo mundo quiere una frontera limpia, una orden y todas estas cosas. Pero es politiquería, la verdad. Lo que necesitamos es una reforma migratoria para los que puedan comprobar que no son delincuentes, que están aquí, que pagan impuestos, hay que regularizarlos y empezar a poner más orden y más reglas y ver quiénes sí tienen, pues, esperanza. Y los que no, pues, ponerlos en otro programa con México, con Centroamérica. O sea, de verdad, de verdad, trabajar en ese tema y no nada más usarlo como amenaza contra los latinos, ¿no? Yo le decía, Lalo, antes de entrar, Ofelia, de que la solución es poner controles, si quieren, más estrictos, donde analices antecedentes del que pretenda llegar a Estados Unidos de otros países y ver la experiencia que tienen, si no hay antecedentes penales, si tienen experiencia en determinadas actividades. Pero, pero estamos, estamos, mira, estamos frente a un problema que es tan obvio y que no, no, no se habla claro. El problema es que la inmigración ilegal o como le quieran llevar en las fronteras, es, conduce al tráfico de seres humanos, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, y es un, perdón por la palabra, y es un desmadre en las fronteras, ese es el problema. Y que usan a esta gente y las, y los matan, entonces, es un problema muy grave y no se está haciendo gran cosa al respecto.